Música Muy buenas, bienvenidos a Bajo Primera Antes de irnos a Publi, nada, 15 segundos ¿Qué hacemos hoy aquí? Es que nos han traído al Barceló Sanz y ha venido Gisela Gisela, que es la directora del hotel A decirnos que tenemos aquí un invitado muy especial Que se va a sentar aquí Sí, está aquí Un invitado muy especial que viene desde Ayamonte Buenas gambitas en Ayamonte Y que es el señor Titingo Esto va a ser De hecho, espera Llámalo, llámalo, dime que baje Habitación 324 Está en la suite, me dicen que está en la suite Sí, sí, sí Que se ponga, pues que baje Que baje, que baje, que nada, empezamos Publi, Publi Vivimos con la imaginación Con la inquietud de crear Sentimos el arte en cada pincelada En cada palabra En cada tono Vivimos la pasión del cine Dirige tu sueño Practica 35 Pico ¡Surricamente! ¡Suscríbete! 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 Ictiva, tu gimnasio online Continuamos en Bajo Primera y está con nosotros Ojo, cuidado, porque es que es espectacular Antonio Manuel Álvarez Vélez De pie, todo el mundo de pie Pitingo, vamos allá Apládate, apládate Si no, no paramos ¿Cómo estás? Yo bien Oh, qué bien te veo Feliz, feliz de estar aquí Muy contento Qué buena tez Es verdad que tiene buena cara Hace cara a salud Porque se cuida, se hidrata Los padres me dicen eso La madre dice, oye, esa es buena cara Con zapo de un tario dice Cuidado que haces Cuidado que haces Cuidado no hay que ir a llevar Y el ser gitano ayuda también Ese colorcito, tan fino, qué bueno ¿Te cuidas o no? ¿Eres de cuidarte? Sí, sí, sí Los problemas en la piel, sí Bastante Y además has dejado el tabaco ahora, creo Sí Eso bien, ¿no? Eso hay que celebrarlo Llevo... Hay que celebrarlo Con más tabaco Hay que celebrarlo un buen puro Una mano buena No, llevo ya unos 15-20 días, ¿no? Desde que salí del hospital Muy bien Sin fumar Bien, ¿eh? Todo correctísimo No No, ¿eh? Me fumo encima, ¿eh? A veces hago así y digo Joder, me he fumado encima ahora mismo Sí, pero lo llevo bien, lo llevo bien Bueno Son, nada, son segundos los que me tienen una ganas de fuerza Nada, cambiamos de tema Para que no recuerdes nada Gira mundial Tenemos gira mundial Ahora ¿Dónde te vas? Pues empezamos por Latinoamérica, Estados Unidos Y luego allá donde nos lleve el destino Y por lo que sea, te ha dado por poner tu residencia en Punta Cana Digamos, al azar, ¿eh? Que has cogido a lo mejor el globo terráqueo Sí, he dicho bueno por aquí De momento, para vivir... Bueno, aunque voy a estar más tiempo en Miami, prácticamente Ajá Porque Punta Cana lo autorizaré para estar con mi hijo Y para pasar los tiempos tranquilitos Pero Miami para grabación y para trabajar Punta Cana es para desconectar de Miami, que es todo trabajo Completamente Sí, ¿no? No se para ¿Y Ayamonte? Ayamonte para estar con mi gente Y comer gambas y chocos Eso es Qué rico Que déjate de Miami, de Punta Cana No, no, hombre Al final Por favor Venimos de casa bigote ¿Eh? Ayamonte es lo que tienen que hacer allí Que vaya ahí a cantar Eric Clapton Y que vaya a todo el mundo allí Sí, pues bueno, no saldrían de allí, ¿eh? No, te lo puedo asegurar No, no, seguro Eso te lo aseguro yo ¿Sigues teniendo casita allí en Ayamonte? Sigo teniendo toda mi casita, mi gente, mi familia Y donde cada año me aferro más A mis raíces ¿Por qué? ¿Cuándo empiezan a llamarte Pitingo? Ay, pues desde mi tatarabuelo para acá ¿Sí? Imagínate ¿Y eso? Claro, porque mi tatarabuelo Pitingo Mi bisabuelo Pitingo Mi abuelo Pitingo Y mi familia son los Pitingo Pitingo que en Calé es Presumido Presumido Y toda la familia ya era muy presumidicos Eran muy pobres Muy... Que no te da igual No tiene nada que ver eso, ¿eh? Con irse presumido Sí, no, pero exactamente Pero me refiero a la gente que decían Qué pobres son Cuando lo veían Los propios gitanos que lo veían Los por las calles Decían Qué pobres son Y qué Pitingo van siempre, ¿no? Ah, mira Qué bueno, ¿eh? Siempre iban vestidos de traje Y mi abuelo Pitingo Que no Los zapatos Muy, muy, muy brillantes Siempre se estaba limpiando Con metunes Con metunes Y aparte iba con su patrico Su cosa Entonces, que era la gomina esta Que vendían Al peso, ¿no? Y con mi llantina Me encanta Y entonces, pues Se quedaban con los Pitingos Y yo recuerdo Que antes de... Recuerdo que yo estaba Esmayado, ¿no? Lo siguiente, como decimos nosotros Más tieso que la mojada Que la mojada Eso es O sea, bárbaro Y vivía con mi mujer En un pisito de 20 metros cuadrados O 15 metros cuadrados Y entonces recuerdo Cuando ya Enrique Morente En Gloria Este Pues fue el que empezó A hablar de mí Junto con los Habichuelas Juan Habichuelas Juan Calmona Con todo Y las discográficas Empezaron a hablar A llamarme, ¿no? Pues entonces Bueno, todas, ¿no? Universal Virgin, Emmy Bueno, Virgin, Emmy Que era lo mismo Sony Y yo dije Mira, el primero que me dé Dos millones de pesetas Con ese me voy Llamó a Universal el primero Y recuerdo que tenía yo El cheque aquí El cheque Puesto aquí El contrato Antiguamente Pues entonces Era cuando Universal Tenía cuatro plantas Ahora que les quedan dos Porque la industria Sí, sí, sí Ha cambiado Eso es Total Y entonces En aquella mesa La mesa allí Todos los jefes Las directivas Las botellas De Muechandón De Champan Y yo con el contrato allí Mirando los dos millones de pesetas Diciendo ¡A ver si estoy firmando Que voy a jugar en Real Madrid! Y repitigo Que mira Te vamos a Antes de firmar Queríamos decir Que te queremos cambiar el nombre Y te va a grabar otro productor Y yo ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Quieto! No, que va a hacer mal Te quedo por este nombre Y tal Digo yo Entonces no firmó el contrato Perdón ¿Qué nombre ¿Qué nombre te propusieron? ¿Lo recuerdas? Antonio Carpio ¿Antonio Carpio? Sí, mi madre es Carpio Que es una primavera De gitano de Andalucía Muy conocido Y yo dije que no ¿Me recuerda al Poli Díaz? ¿Hace un poco? Antonio Carpio Poli Carpio Poli Carpio Poli Carpio Díaz Poli Carpio Sí, sí, un poquito Y dije que no Que si Era de esa manera Que no firmaba Y yo decía Ahora como digan estos Que no Bueno, te sacaste el órdago ¿No? Pero al final yo creo que es que Pero Polo Renuncias a tu identidad Y a tu infancia Claro, claro Yo dije Mira, perdonadme Pero Mi abuelo Pitingo Es la persona que yo me ha querido En este mundo Y quiero llevar el nombre de Pitingo Es que es muy raro ese nombre Y yo decía Lo sé Porque es verdad que es raro Pero Ya se lo aprenderá la gente Bueno Nombres más raros Se han aprendido la gente De proyectos Y nada Y firmé el contrato Y trinqué Y listo Lo dejaste bebiendo Con esos dos millones ¿Cuál fue el primer capricho Que tuviste tú O que le diste a tu familia? Cambiarme de casa Directo Me cambié de casa A una casita Un poquito más grande Tampoco es que fuese Pero eso no es un capricho Eso es Pero seguro que hubo algo Sí, pero para mí Para poder tener a mi familia Y que pudiesen venir mis amigos Yo decía Que en mi casa Entraban con tres personas De lado y de lado De lado y de lado Y mujer y yo No nos podíamos enfadar nunca Porque nos teníamos que ver Continuamente Entonces Y en la cocina Entraba uno nada más Y dije Ya vamos a cambiar Ese fue el primer capricho Le digo Vámonos a una casita Qué bueno Nada A una casita De 80 metros cuadrados Maravillosa Encantado Y ahí venía todo el mundo Ya a todo el mundo Y el primer capricho Así Una guitarra buena Que me compré Bueno Una guitarra buena De Pedro de Miguel Que me la eligió Jugar a Bichuela Toma ya Y él fue el que me la probó Y me dijo Como yo tengo la pulsación De la guitarra Blandita como él Pues me dijo Esta guitarra es para ti Y me la compré ¿Aún la tienes? Sí Sí, ¿no? Por ahí guardada ¿No la sacas? ¿O sí, sí, sí ¿Con esta vas? Sí, sí Lo que pasa es que yo Vamos a ver ¿Cómo te dirías? Yo toco para Para que me corten los brazos ¿Por qué? A ver Acaba esto No, vamos a ver Corto Corto y cambio No Toco para casa Para yo Para componer Para componer Para crear cosas Pero no para suminacionario Pues me va a tocar No toques a poca vergüenza Teniendo maestros a mi lado Ya, claro Es que no veas Imagínate, ¿no? Que he estado con todo Con Paco Con Paco Lucía Con Ricardo Duñez Con Vicente Entonces prefiero Prefiero No sacar la guitarra En esos momentos Mira Con respecto a esto que dices Si nos ponemos a soñar Un bolo El último bolo ¿Vale? No hace falta que sea el último Tuyo Sino el último El próximo bolo Y dice Puedes repescar a tres personas Incluso fallecidas Para que se suban al escenario conmigo Y Y hacer ese bolo Joder ¿Qué tantos coño? ¿Solo tres? Tres, sí Pues mira Camarón Sin duda Paco Lucía Y Y Aretha Franklin Buenísima Fíjate ¿Sabes qué estaba pensando? Sí Los ponía ahí a los tres Ahí Le viene Jimi Hendrix a la cabeza Bueno, Jimi Hendrix también 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 Si es que no sé Por eso solo tres Hay que elegir tres Pero bueno Se ha ido Aretha Está bien Ojo, cuidado Oye Seguimos con el tema De palabrejas y demás ¿Tu palabra favorita en Calé? ¿Cuál es? Esa que tendríamos que exportar al mundo La que más utilizo siempre Diquela Diquela Sí ¿Qué es? Mira 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 ¿Cómo? Diquela Mira Sí Cuando me queda la mujer Estás hablando contigo Diquela Y tú ya seas así Y ya sabes que hay algo a las seis Ya sabes que hay algo a las doce A las doce O a las diez Es un idioma que no debe aprender nadie Apuntado ¿El punto de inflexión de tu vida cuál fue? Fue cuando me llamó Roger Waters de Pink Floyd Y me llamó él Sí, sí, sí Que nunca se me olvidará ¿El Pichingo? No, no Llamó el Pichingo Pero con un traductor Que el traductor era argentino Nunca se me olvidará Y yo claro Yo estaba en mi casa En la segunda casa ¿No? En los ochenta metros En los ochenta metros En la de ochenta Es que estaba con mi mujer De fiesta, estaba de fiesta Y yo allí tranquilito Y dicen Hola, mira Pichingo Estoy con Roger Waters de Pink Floyd Y tal Que quiere que vaya Que venga a esa nueva Te hablo de hace dieciséis, diecisiete años ¿Pensaste que era una broma para la radio? Pensé que Lo mandé a tomar por culo ¿Ah, sí? Sí, directamente Así, directamente Dije yo Mira ¿Quién eres tú? Y dice Estoy con Roger Waters de Pink Floyd Y digo Mira, vete a tomar por culo Es que suena Claro Pero te lo juro Y perdóname la No, no, no Perfecto Colgué Es que suena eso Colgué Volvieron a llamar Y yo digo Sí Ya está bien con el cachondeíto Hombre Y ya empecé yo a vacilarle Yo dejaba el móvil ahí Y me ponían la tele No te puedo creer Dejaba el móvil ahí Y decía Venga, sí Y yo ponía la tele Hasta que ya me avisaron Por la tercera vez Desde mi oficina Ya me dijeron que Cogen el teléfono Que es verdad Que sí Y cómo te quedaste Llamé corriendo Pidiéndole disculpas Pero dice No, no se preocupe Porque yo no le he dicho nada A Roger Waters Luego se lo conté Y cuando llegué A Nueva York Pues ahí estaba con él Y con Eric Clapton Y fue Dios santo de mi vida Aparte es que resulta Que me dice Canta Y yo no me había mandado Ni la canción Ni nada Me dice Aquí tienes el texto Y ves improvisando Ustedes saben Como son las canciones De Pink Floyd Que es San Bueno Es la psicodelia Y dices tú Venga Pues dale Y quedó muy bonita La verdad Y desde entonces Tuvimos muchísima amistad Y tenemos Y la tenemos Hoy en día Y desde ahí Empezaron a pasarme Cosas que yo no me quería Poder irme Con 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 Cuando aquí Mucha gente Estaba Criticando Ya, es que además ahora vamos a ir Yo hacía balanza, era muy simple Vamos a ver, ¿quién está criticando? Este, este, Dinamoto Y me están llamando este, este Claro, es que no hay comparación Ya sea yo, hacía así Miraba la parte que me criticaba y hacía así Claro, es normal Me da igual Luego Date cuenta que yo Vengo del mundo del flamenco Que estoy muy acostumbrado A los golpes A las cicatrices Todos los flamencos, no solo yo Todos Cuando empezaron las críticas, sí, había veces que decían Joder, me cago en la mano Si yo lo único que estoy haciendo es música, coño Pero Pero luego decía, le digo, mira Yo siempre digo que Que las malas palabras de uno despiertan la curiosidad De los otros Si tú no hablan de ti malamente Pasas desapercibido Es una filosofía maravillosa Pasas desapercibido por la vida Oye, qué importante es la fusión En la música Es decir, tú has tenido que fusionar Mucha gente tiene mucho miedo a eso Pero de ahí salen cosas nuevas Sin eso no hay progreso Mira, yo te digo una cosa Es que yo, mi persona es una fusión Yo nací de un padre payo Y de una madre gitana Entonces, ¿qué se esperaban de mí? Sí, tío, sí Pues esto, ¿no? Y encima mi padre guardia civil ¿Qué se esperaban de mí? Es decir, más fusionar nuclear Chernobyl ya Eso era una fusión nuclear La pureza hasta la mezcla Que decía Pau Doné Exacto, exacto Entonces Pues Es una persona que desde muy pequeño He tenido muchísima curiosidad siempre Por las diferentes razas Diferentes culturas Claro Las diferentes religiones Siempre de chiquitito Porque yo me quería en un barrio En el que habíamos de todo Un barrio muy humilde Y recuerdo la primera vez Que yo vi una persona africana Que tenía siete años Que nos quedamos así Se me quedó mirando Y me quedó mirándole Y me acerqué Y empecé a hacerle preguntas Para descubrir cosas Para inocencia, ¿no? Pregunta Si él me preguntaba ¿Y tú eres gitano? Yo sí ¿Y qué diferencia hay lo que tal? Le digo yo Pues como tú Como los negros Somos por eso Ah, pero no eres blanco Le digo yo Bueno Soy un poco más blanco que tú Pero Te lo juro Esas cosas, ¿no? Sí De la inocencia Y mira Íntimo amigo mío Yo me he criado así, ¿no? Me he criado en esa multiculturalidad Desde chiquitito Maravilloso En la que defiendo y creo Y en la que llevo por bandera siempre En mis conciertos Y siempre doy un pequeño discurso en ese sentido En el que hay que entendernos todo el mundo En ese sentido Y el respeto Por los demás Por las razas Y por las religiones Y por todo Hay que respetarnos Porque sí me lo han enseñado Y eso es lo bueno también de tener este mestizaje, ¿no? Y hablo mucho del mestizaje siempre Y si tienen alguna duda Como le digo a la gente Le digo, preguntar Claro, sí, total Para aprender a qué preguntar Porque a veces A veces yo siempre digo Cuando hablamos del racismo Y todas esas cosas, ¿no? Que lo hay Lo hay En ciertas personas Por seguro Sí, lo hay En la sociedad Lo hay En la sociedad Y en muchas razas Cuidado No, no, no Vámona Porque yo soy mestizo Y puedo hablar Con todo eso Sí, sí, total Sé lo que me digo Hay gitanos racistas Como los hay Payos racistas Como los hay Hay racismo entre ciudades Exactamente Entonces Yo siempre digo que La única manera De poder Romper Porque hay mucha gente Que dice No, ¿qué es racista? Yo digo Y yo ya sé diferenciado Entre el racista Y el no racista Yo vi una persona Y digo yo No, más que racista Yo creo que Es una persona que Que no sabe De qué va la cosa Que es una incultura Es incultura Porque si tú hablas Luego con el resto Y esa Claro Hay mucho ¿Cómo te diría yo? Ignorancia Sí, es ignorancia Correcto No es maldad Sino ignorancia Luego lo sabes tal Los racistas Sí, no, claro Luego hay maldad Sí, sí, obvio Oye, ¿recuerdas tu primera Tu primera foto de Instagram? ¿La recuerdas? No No, tío ¿En serio? Sale aquí con A ver, vamos a ver 31 Es que la tenemos 31 de enero 2014 ¿Cómo? Eso es la época de Cuba ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Eso es la época de Cuba ¿Malecón otra vez? ¿Malecón? Sí Ajá ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué salías? ¿Cómo salías? ¿Pero cómo salías? ¿No recuerdas? ¿Con una camisa O negra o blanca? No, no De blanco ¿Malecón salía blanco siempre? Y así como digamos Atada hasta arriba ¿O toda descubierta? No, no, no Estaría con una descubierta Y con un rosario de oro Me acuerdo perfectamente Mira, el rosario no está Pero el resto sí Esta sí, ¿eh? Esta es tu primera foto de Instagram ¿Y el rosario dónde estaba? Pues se lo quedaría ahí en Lo han quitado un poco Del baile Te voló Está bonita esa foto, ¿eh? Es tu primera foto de Instagram ¿No la vas a firmar? Con los pedazoncillos al aire Y nos la quedamos Ahora casi te la quitan, ¿eh? De Instagram Nos dejan casi, ¿eh? Oye, vamos con Que vamos con un juego Mira, tú decides Anticoncurso, va Anticoncurso o el juego de Iván ¿Qué prefieres? ¿Ramón o Iván? Es un aprieto, pero bueno Si no hago trampas Y hago el que yo quiero, ¿eh? Mira, no miro, no miro Venga, me voy a... Te libo Venga, vamos, vamos Yo quiero poner A ver qué sabe pitingo de pitingo Ostras Entonces, para ello Evidentemente Si venía pitingo Teníamos que tener seis cuerdas Hombre, hombre, no Perfecto No podíamos hacerlo sin, ¿no? Entonces, voy a tocar Si os parece Ya esto es un clásico En el programa Es verdad Se lo hemos hecho vago Se lo hemos hecho Y es muy curioso Como os voy a tocar nada Dos, tres acordes Y a ver si te arrancas Con el título A ver si la he enganchado A ver si adivinas la canción A ver si la adivino Venga, a ver A ver si la he enganchado ¿Te parece? No soy un especialista En todo tipo de música Pero bueno No, no, la tuya ¿La tuya? ¿La mía? Sí, es tuya No nos vamos a mover de tu red No, no, son tus temas Venga, venga Ya está, ya está Ya está Te ha dado más pistas Te tiene más cariño que al resto Que lo sepas No estaba concentrado Bueno, pues concéntrate Que vamos, eh Hombre, hombre pitingo Por favor No me hagas quedar mal, eh Tío, tío, ¿no puede que no me acuerdo? Como a mí no me mire Dice Porque no Porque no olvidamos lo que nos pasó Porque no me dices cómo puedo conquistarte una vez más Mi amor, aquí me tienes Rendido ante ti Toma ya Bueno, ha tenido que cantar un trocito Pero la ha sacado, la ha sacado A ver, vamos con alguna más Joder, me acordaba que yo Buena, mira Hacía una cosa así ¿Eso es mío? O sea, de neque Me parece que de neque Me suena neca El aura no está Hostia, te he metido despistado, eh Aquí te ha trolleado un poquito Porque te ha hecho un poquito más rock Claro ¿Ah, sí? Pero, hombre Pero no supongas difícil Dice ¿Dónde está mi dinero? Ah, lucha por... Hostia, verdad, coño Lucha por... Lucha por... Lucha por... Lucha por... Lucha por... Lucha por... Lucha por tu dinero Lucha por tu dinero ¿Dónde está tu dinero? Eso, eso, eso Dos millones, eh Dos millones, eh Los primeros Son los primeros O sea, se ha sacado Eso no es una vida a mí Nunca en la vida Y... Killing me softly Hombre... Ya está, ya, ya, eso ¿Sí, no? Sí, sí Ahora para eso ¿No? Sí Sigue mi vida With his words Killing me softly With his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song Oye, vamos con el anticoncurso, Ramón El anticoncurso Esto es Pitingo Edition Vamos allá ¿Esto para qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque luego nos vamos de cañas Y queremos que nos invites tú Venga Entonces te lo vamos a poner muy difícil para que pierdas Venga Y así no salga gratis ¿Qué te parece? Vale Perfecto Dos equipos Pitingo y Bajo Primero Vos todos jugáis juntos Nos encanta competir Vale, vale O sea, la cosa es hacértelo muy difícil Porque si no, no tiene gracia Sí Vamos con ellos Pitingo Primera pregunta ¿Se ha visto los efectos especiales? Es genial Lo hago todos míos En el estado de Georgia, United States ¿Es ilegal comerlo contenedor? Opción A El pollo frito Opción B Patatas fritas Opción C La hamburguesa Opción B El pollo Sí señor El pollo Aquí no va a tocar Para hacer mal Bueno chicos Equipo Bajo Primera Venga Seguimos Primera Ronda Vamos allá Amigo y admirador de Pitingo Que ha formado parte de una de las bandas más grandes de la historia Solo por detrás de los Beatles No tenéis opción Hombre Esto lo habíamos comentado Muy bien Muy bien Claro, claro, claro Como ves, las de suyas son más fáciles No, no Ronda 2 Empezamos ¿Qué quiere decir Ronda 2 empezamos? Muy súper Seguimos No va a salir bien Esta no va Va sin opciones Vale Esta es una Pregunta directa Es un acertijo Como el del Señor de los Anillos Venga, venga, venga Muero cuando bebo Y vivo cuando como Otra vez ¿Qué es? Muero cuando bebo Y vivo cuando como Sí ¿Qué soy? Muero cuando bebo Yo muero cuando bebo Sí Bebo ¿Y vivo cuando como? ¿Quién coño es? No, no es una persona Es un algo Es un órgano o algo No, no No por ahí Veo O sea, bebes, mueres Comes, vives Sí Se ha petado la cabeza a mí ahora mismo No, no, no Yo no te puedo ayudar Porque no tengo ni idea O sea, ¿es un animal? No Es persona No Vamos a dar una pistita Preguntadme cosas Yo os digo si va por ahí O sea, muero cuando bebo Y vivo cuando como Es un objeto Es un objeto La neurona Piensa que algo Que cuando bebe Agua Agua, agua, ¿vale? Da igual lo que bebas Cuando le das cosas líquidas de beber Y cuando le das cosas sólidas Joder, vale Te la aclaro Algo que Ay, iba a decir, coño Joder Un Ay Un gremlin No Yo qué coño hace Por el agua No, la comida Yo te lo compro Yo te lo compro Gremlin, no Te quedan dos Te quedan dos Yo no tengo nada mejor que decir Para mí ese gremlin Pero que tú no juegas Que no, que se plantan el gremlin No, no, no Nos plantamos ¿Sí? Vive cuando O sea, muere cuando El agua no los quiere Y vive cuando come Pues podría ser un gremlin Paseo que se multiplicaban estos, ¿eh? Exacto Esto se multiplicaba Está quedando La verdad que Nos está quedando un programa dinámico Pero como pongo, ¿eh? Venga Es la última, ¿no? Sí El fuego Ah Ah, mira Vale, vale Pero cuando come el fuego Claro, claro Bien, bien Bueno, bueno Ha palmao la cerveza Venga Vamos por la siguiente Siguiente pregunta de la ronda 12 Fusión perfecta Sello de Pitingo Que fusiona La música soul y las bulerías Soulería Claro, esa es por ley Solería Yo quería esa, ¿eh? Vamos, va Tercera ronda Pitingo Pitingo ¿Cuál es el instrumento musical más antiguo jamás encontrado? Cuatro opciones Un triángulo de cobre Una flauta de hueso de ave Una flauta de marfil de mamut O de Una flauta de marfil y hueso Una flauta de marfil y hueso Sí, señor Oh, pero bueno Pero bueno Qué maravillas, tío Pitingo ¿Esta fantasía? Porque soy un getano que ha estudiado Se nota Se nota Y chimpú Y chimpú Tengo que decir desde aquí que le había chivado No, no No, no Y última ronda, chicos ¿Cómo pasó Pitingo su neumonía post-COVID? Ah, bueno Aparte de mal Aparte de mal, ¿cómo la pasó? A. Jugando al Candy Crush B. A tope de rebujito y anís B. C. cantándole a médicos y a imbéciles Cantando, cantando a muerte, ¿no? Sí, lo has liado fuerte, ¿no? La has liado fuerte, ¿no? Sí, sí Todo el mundo quería Vamos a la habitación de Pitingo Callejón Sí, pero aparte viene la gente Esto, ve una foto Y dice yo Voy a hacer un fandanguito Venga Voy a cantar algo No me digas Sí, sí, sí ¿Ya has recuperado 100%? De momento, sí Y listo para pisar Listo para pisar el escenario Y de cenar Como dice Alejandro Sí, sí, completamente Pero me haces tu vecino allí, ¿eh? Sí, sí, bueno Ahora él está en España, ¿no? Otra vez, pero él está aquí en España, sí De Alejandro no tenemos un mensaje Pero de un amigo tuyo, sí ¿Sí? Sí, claro No lo digas Un mensajito aquí muy rico, mira Pitingo, aquí tu amigo Javi Cantero Que te mando un besazo muy fuerte Que ya sabes lo que te aprecio Y lo que te admiro Sé que estás con los coleguitas de Bajo Primera Que los quiero mucho también Y me lo paso muy bien Cada vez que me junto con ellos Así que os mando un abrazo muy fuerte Darle gloria bendita a mi Piting Que no le falte gloria Piting ¿Cómo quieres que te quiera? Ser que quiero que me quiera No me quieres como quiero Que me quiera Que no me tengas que te quiero Piting Pa, pa, pa Ta, 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 ta Es genial, tío Es genial, tío Es que te lo pudiste Como su padre igual Y como su gente Y aparte es que da gusto estar con él Es de esta persona que se... No te vayas Ya, ya quédate, quédate por aquí Que haremos con su lugar Quédate aquí Es muy buena gente Yo la adoro Los quiero mucho, la verdad Los quiero mucho Y aparte es muy flamenco No me voy a como cantar Era taxista Y entonces pues la gente pues Se ponía Él ponía sus cassettes Y sus cosas de Farina Y les cantaba fandango De Rafael Farina Claro Hasta que un día dio Con un manager Un representante Y... Y dio filón Y lo sacó del taxi Y lo sacó del taxi Sí, sí, sí Y esa tela, ¿eh? Formó los demás Porque formó una... Es que creó una manera de cantar Total Era un genio Total Lo suyo Es verdad Y también Lo que hablábamos antes De muy criticado Muy criticado Todo lo que se sale del texto Es criticado Ya, todo lo que se sale De lo natural De lo normal No de lo natural Perdón De lo normal Pues bueno Con los años Aprender a recibir esas críticas De manera De reírte de ellas Ya está Ya, total No, no Y algunas Cuidado Yo he aprendido Algunas A incluso aprender de ellas Claro Porque si la crítica es constructiva Si es constructiva Encantadísimo Hay que ser reflexivo Ante el discurso Donde están las críticas Destructivas Esas son las que Me la joder Si me estás poniendo de todo Algunos le he pillado Que incluso me han criticado Que han venido un concepto Y resulta que no han venido Claro Así Te lo juro Y digo yo Atrás Si no ha sido Porque se ha inventado un repertorio Es que digo yo Nada de lo que ha puesto Es que mentira Eso no ha ocurrido Claro, pero bueno Hay de todo en la vida Y también es gracioso Ya está Ahí tiene que haber de todo Pitingo Que acabamos ya Yo te diría Que Miami apunta acá Pero cuando estéis en Ayamonte Si quieres nos damos un paseito Por allá Y el 17 de diciembre En la basílica De aquí de Santa María Os espero Vais a flipar Ya no por mí Olvidaos de mí Yo soy Bajito Feo No, no Pero con la La banda Tenéis que venir a verlo Tenéis que ver Esa multiculturalidad Que llevamos Gente de África Gente de Estados Unidos Cubanos Mexicanos Que maravilla Todos juntos ahí Te falta de Santa Coloma Te falta de Santa Coloma Me cago Te sube Hombre Te invito Me subo Me subo Damos un boli El problema Como Messi Firmamos Claro que sí Puedes medir dos millones de pesetas Y tú y yo el escenario entero Para ti Que acabamos bajo primera Pitingo Muchas gracias A eso es donde está Tu pisito Tu casita aquí Donde estamos nosotros Ya sabes que tienes un hueco Y me sentí como familia La verdad Si nos conociésemos de toda la vida Hombre Y ahora juelga Acá bajo primera Chao Chao Hasta luego Abrazo Salud Vamos todos con Chara Pitingo Todos